Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio Primero de abril, resucitó el Señor Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15 Después de escuchar las palabras del ángel Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro Y llenas de temor y de gran alegría Corrieron a dar la noticia a los discípulos Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y las saludó Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron Entonces les dijo Jesús No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos Que se dirijan a Galilea, allá me verán Mientras las mujeres iban de camino Algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad Y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido Estos se reunieron con los ancianos Y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados Con estas instrucciones Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos Llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo Y si esto llega a oídos del gobernador Nosotros nos arreglaremos con él Y les evitaremos cualquier complicación Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas Esta versión de los soldados Se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy Palabra del Señor Hoy continuamos ese domingo que se prolongará por toda la semana La Pascua de la Resurrección Es una celebración que no puede agotarse en una sola jornada Sino que nos regocija y alegra durante toda la semana Como una sola festividad Cada día se nos presentará un testigo de la resurrección Los evangelistas no son concordes en una narración ordenada Sino que van presentando diferentes experiencias del Cristo vivo Tal y como las han vivido cada uno de los testigos Hoy San Mateo nos presenta a las mujeres Que después de recibir el anuncio del ángel Corren llenas de alegría y Jesús sale a su encuentro Es siempre Jesús quien quiere encontrarse con nosotros Cercanía, abrazos, adoración Son la expresión de esta nueva experiencia de resurrección Pero también aparece la misión En primer lugar, las palabras de Jesús Invitan a no tener miedo Aunque muy pronto el mismo evangelista Nos narra la oposición de los guardias De los sumos sacerdotes y de los ancianos La fe firme en Jesús sostendrá a sus discípulos No tener miedo es también la invitación Que hoy nos hace Jesús Es cierto que su evangelio sigue siendo signo de contradicción Y que mientras unos se le entregan con una fe absoluta Otros lo rechazan Y buscan formas de hacer tropezar la buena nueva Hoy el mismo resucitado También encuentra fuertes opositores Que afirman que su cuerpo lo robaron Que es una mentira su resurrección Que no puede haber más vida que la material Que importa más el dinero Quisieran que Jesús estuviera muerto Porque al resucitar Afirma y defiende la vida Y lesiona sus intereses Cristo resucitado Nos ordena al igual que las mujeres Vayan a decir a mis hermanos Que se dirijan a Galilea Allá me verán Podemos ver a Jesús Y sentir su presencia Viva y resucitada En cada uno de los pequeños En cada uno de los que sufren De los que quedan fuera Allá en Galilea Así nosotros nos convertimos En testigos vivos de Jesús El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y del Espíritu Santo